La tengo reparada, aprovechen Dile a ese chango puto que me suelte el chile Ok, ok, yo les explico todo, ok? Con un pericaso me despierto Agasá, agate papá Recibí su mensaje de que andaban en la pera Y que ya no sabes madre Yo quiero estar en mi barco en el barco en el barco en el barco Fue una noche bien loca, putito Ya tengo reparada, aprovechen Ok, yi yi, es puta Ok, yi, es puta Si quieres mi super lente, solo dile a Yao No tienes que matarme ¿Ya te calentaste? No sé, wey, tócame mis huevitos chinos y dime ¿Has estado en una puta hielera todo el día? ¿Qué, Gigi? Es puta Ya tengo reparada, aprovechen ¿Qué, Gigi? ¿Cuál es ese chango puto que me suelte el chile? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!